Volvemos con más ABC Rural Los problemas que está causando el cambio climático son evidentes y se pueden ver. Hemos recibido un material que habla sobre el cambio climático, problemas socioambiental, agricultura, familia, campesina e indígenas. Un material muy lindo que nos hicieron llegar de la DEAC, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, AESIT y Acción contra el Hambre. Gracias por este libro muy lindo, pequeño, excelente y tiene muy buenas consideraciones. Recomendamos que lo lea. Y ahora vamos al bloque de correspondencia. Para comunicarse con nosotros háganos a través de rural.com.peirea. Si no a los teléfonos, 41 51 502, 41 51 505. Estaremos allí esperando su llamada para poder contestarles sus inquietudes. Y ahora vamos a la carta de la señorita María Líñan Gómez, que nos escribió para consultar sobre la producción de rosella en nuestro país. Fíjense que dije rosella y no grosella, que son dos cosas totalmente diferentes. Estimada Líñan, gracias por comunicarse con nosotros. Vamos a pasar un material que hicimos con el señor Mariano Lippmann, quien nos hablará sobre la producción de rosella en nuestro país. La semillada de la rosella se encuentra aquí adentro. Una idea del tamaño, para comparar un poquito. Ya del fruto, estamos elaborando agua, estamos elaborando mermelada, jalea, estamos haciendo miel, estamos haciendo un concentrado para helados, concentrados también para hacer mousse y otros usos. Y de la semilla, aquí los muchachos le están llevando a dar de comer a los cerdos porque dicen que es bastante bueno y estuvimos probando y comen realmente sin ningún inconveniente. Una vez que el carozo es separado de la fruta, como nos mostró el licenciado Lippmann, este debe pasar por otro proceso, pues dentro del mismo se encuentran las semillas que serán utilizadas para la multiplicación de la rosella. Esto pasa por un proceso de secado y una vez que se sequen las semillitas, estas están verdes todavía, pero estas son las semillitas, pero tienen que estar oscuras para volver a germinar. Sí, en una semana más o menos se abre todo de por sí, solamente, ¿verdad? Se secamos a la sombra y de por sí va abriéndose todo eso. Lo llevamos a un lugar refrigerado a temperatura de refrigerador nada más, sin congelar. Así lo mantenemos. En cuanto al poder germinativo de las semillas, el productor señaló. Tuvimos casos, las semillas que tengo aquí son semillas de un año y realmente creo que fue muy, pero muy poco la pérdida que tuvo en cuanto al poder germinativo. Calculo un 90% de germinación, conservando, haciendo los procesos que se tienen que hacer, de secar a la sombra y luego llevarlo al refrigerador. El señor Lipman habló sobre las diferentes formas en que se puede reproducir la rosella. Sin embargo, la preparación de plantines en viveros fue la que mejor resultado le ha dado. Tuvimos varias prácticas, o sea, dos experiencias tuvimos. Una hicimos en el vivero y luego trasplantamos a raíz desnuda, que tuvimos bastante buen éxito y también otras que pusimos tres, cuatro y hasta cinco semillas y que tuvimos éxito también en cuanto a eso. Lo que, el inconveniente que tiene es que si vas a hacerlo cuatro o cinco semillas por hoyo en una hectárea, gastas mucho en la parte de limpieza porque tienes que mantenerlo durante dos meses o seis meses. En cambio, en el vivero lo tenemos tres meses y de ahí lo llevamos. Entonces, prácticamente nos estamos ahorrando tres meses de mano de obra de limpieza de una hectárea por decirte si vamos a hacerla. Lo estamos optimizando en ese sentido. ¿En cuánto tiempo empieza a dar frutos la rosella? Algunos empezaron a dar a partir de 120 días, 120 días, 150 días, cuatro meses, pero lo normal es seis meses. De acuerdo a la experiencia de nuestro entrevistado, es recomendable realizar una selección de semillas de aquellas plantas que han demostrado mayor producción, de tal forma a utilizarlas para el próximo cultivo. Esto, atendiendo a que la rosella no es perenne y debe ser cultivada cada año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!